Ya en estos días, seguramente usted habrá escuchado alguna versión de que sí puede llegar pronto un equipo aquí al Coruco Díaz. Fíjese usted que se habla de que llegaría al Coruco un equipo de la Liga de Balompié Mexicana. Se dice que ya hay patrocinadores para el pago de nóminas de jugadores y que Montezuma Cerrato sería el encargado, el responsable de esta situación. Ya tenemos en la línea justamente a este exjugador profesional quien nos va a detallar, nos va a precisar si será realidad este equipo en el Coruco Díaz. Montezuma, buenos días. Hola, excelente día. Gracias por la llamada y estamos aquí a la orden. Claro que sí, te habla Evaristo Torres de Cadena Azul Multimedios. Interesados por saber de primera mano lo que ya se ha publicado en medios, que el Coruco Díaz sí podría tener un nuevo equipo de fútbol. ¿Qué nos puedes contar? Se dice que tú serías uno de los promotores, de los principales responsables en esta tarea. Sí, amigo, fíjate que pues ojalá, ojalá todavía no es un hecho. El hecho es de que el empresario que tiene la franquicia es el interesado, lo convencimos, es el interesado de traerlo a Morelos por el tema incluso de que supo que se quedó Morelos sin equipo y la franquicia la ponía a disposición del estado de Morelos. Yo ya vi a algunos empresarios que incluso están muy animosos y tratando de atraer a más empresarios. Ya ahorita se habla de una nómina de más o menos siete jugadores en los que pagaría los empresarios y ahora sí que falta la parte nada más del estadio. No hemos tenido todavía, no hemos podido contactar el tema del estadio con gobierno del estado y pues un apoyo que también sería parte de de lo que falta de la nómina de lo que resta del equipo. En sí, tenemos una parte avanzada, muy muy avanzada, pero también falta ahora sí que la seriecita del pastel no sentarnos y deberíamos de sentarnos pues lo más pronto posible con el que sugiriera el gobernador o quién podríamos canalizar. Ya tuve algún contacto, pero pues no, no he tenido respuesta. Nada más me recibieron el, ahora sí que la idea y demás y desde ayer incluso hoy pues sigo esperando una respuesta. Vale la pena hacer algunas precisiones, puntualizaciones. Primero entonces por lo que escuchamos, sí hay una franquicia, ese asunto está resuelto, pero ¿qué tipo de franquicia, qué tipo de liga es y cómo se llamaría el equipo? Mira, la liga es la nueva liga del balompié mexicano, es una liga que ya se venía incluso haciendo, parece que ya más de un año. El tema es, y viene a resurgir más fuerte la liga cuando desaparece, pues la liga de ascenso, ¿no? Así es, lamentablemente. La liga de ascenso y esta liga aparece, yo creo, en el momento justo porque si no se quedarían muchos jugadores, mucha gente pues que está muy cercana al fútbol de la liga de ascenso sin equipo, entonces esta nueva liga del balompié mexicano viene a abrir esa posibilidad, incluso ya hay equipos como en Oaxaca, como Torrenesa, Monterrey, Córdoba, Veracruz, o sea, también lugares donde ya tenían ascenso, compraron alguna franquicia, esa franquicia, y ahí está en la página del balompié mexicano cuesta 5 millones de pesos. Ahora, ¿no? Rodando el balón parece, dicen muchos por ahí, que rodando el balón pues costaría mucho más. Esa franquicia de 5 millones de pesos ya está a las manos de Morelos, y estamos tratando de que no se la lleven, porque realmente si no ven el apoyo, como a lo mejor lo vio Sacatepec en su momento, de que en otro lado vieron el apoyo y se lo llevaron, aquí ahorita tenemos, gracias a Dios, una franquicia que no va a costar, está prestada por el empresario, y algunos jugadores de alguna nómina alta para esta liga, que ya está pagada por algunos empresarios morales. Yo me he dado la tarea a esto, pero la verdad necesitamos cerrar la pinza con unos pequeños, grandes detalles que es el estadio, y esa es la otra nómina. Incluso, como creo que me preguntabas, ¿es dónde? Te lo juro que todos tenemos pensado que fuera en Sacatepec, ¿por qué? Pues porque no podemos dejar ese elefante blanco ahí, ¿no? Entonces, pero ahora sí que se pondría a la disposición, a mí me gustaría mucho, más adelante sí, ojalá y podemos llegar a finiquitar eso, pues incluso poner una votación en el estado, ¿no? Entonces la gente futbolera que dijera, pero yo ahorita de primera mano me gustaría Sacatepec, pero primero ahora sí que lo primero, ¿no? Para que yo no me quiero ir adelantando, sin antes, este, pues tocar base a lo principal de este marzo. Definitivamente. Ahora, la liga de ascenso tenía la expectativa, pues, de llegar al máximo circuito nacional de fútbol profesional. Esta liga de balompié mexicano, ¿cuál sería la aspiración? La aspiración este, que es una liga que está fijando un brazo de la FIFA, ¿no? Como tal a la FIFA. La FIFA necesita, pues, checar la liga que dé buenos resultados y, bueno, incluso la misma liga de Federación Mexicana de Fútbol parece que fueron como seis, siete años para que realmente la FIFA los aceptara, ¿no? Entonces deben hacer como una prueba para que en su momento podamos tener otra liga afiliada a la FIFA como la tienen en Europa, como la tienen en Brasil, por decir, las mejores ligas del mundo, ¿no? O sea, no es, eso no es nuevo, simplemente, pues, sí le incomoda a la Federación Mexicana de Fútbol que inicie una nueva liga. Pero yo creo que es una gran oportunidad para todos los futbolistas que, pues, se quedan fuera, ¿no? Porque, pues, la otra liga de desarrollo que se queda es para pues, chavos, al menos en 23 años. Bueno, entonces, aquí se abre una oportunidad y también va a haber primera división, segunda división y tercera división. Al inicio es primera división, se viene un torneo de primera división, al otro año ya meten segunda división y tercera división. Yo le tengo mucha fe, tanto así le tienen fe de equipos, como te digo, de Oaxaca, de Toronesa, de equipos que tuvieron primera división, de ascenso, y pues que todos ya le apostaron, ¿no? Ya son varios equipos. Entonces, yo también le veo futuro por el tema. Sobre todo que será, seguiré haciendo una vitrina para el fútbol, ¿no? Aquí en la zona cañera, la liga cañera que tiene, ha dado excelentes jugadores. Mira, yo lo primero que le dije al empresario, amigo, yo con muchísimo gusto me gustaría ser el portavoz y empezar a buscar los personajes que deben de ser para que esa franquicia se quede aquí. Pero te quiero decir una cosa, yo quiero que haya jugadores morelenses porque aquí tenemos, no sabes, o sea, aquí era como antes, diríamos, el Zacanel. De aquí salían muchos jugadores a primera división y de aquí eran los que, un semillero muy grande. Incluso le dije yo, en mi participación en Zacatepec, tengo una foto que estamos seis o siete jugadores, uno del Cuauhto, uno de Zapata, dos de los Reyes, Cristian Reyes y otro. El, bueno, te puedo decir los nombres si éramos de cinco para arriba, los titulares, en una foto de Morelos. Entonces, digo, si me le das permiso, yo creo que podemos ir sacando jugadores porque eso de que venga una franquicia de otro lado, pero que le pertenezca a un equipo de primera división de Chivas, de Toluca, nada más mandan a su gente para hacerla, pues para realmente darles juego, ya cuando sirven, ya se los llevan a sus equipos y no hay identidad en el estado, es lo que le dije y le encantó, pero bueno, se está yendo el tiempo y espero que pues hoy mismo o más tarde, mañana, pues tengamos alguna respuesta y también de nuestros amigos de gobierno que yo creo que ellos deberían de también. Has dicho algo básico, el tiempo está avanzando, ¿cuál es el límite para saber y tener ya? Porque entiendo que hay una fecha de inicio de esta liga. Sí, hay una fecha de inicio y nosotros tendríamos que hacer incluso pruebas, tendríamos que buscar jugadores y todos los demás equipos, incluso algunos ya están armados, entonces no sería nada fácil, sería, estamos a contrarreloj, pero lo importante es, primero, no podemos incluso hacer un llamado a todos los jugadores que quedan cerca de Ciudad de México, Puebla, que son los que tendrían que poder venir fácil y hacer unas pruebas, a todos los del estado Morelos, que sin duda alguna yo creo que habría algunos buenos jugadores de aquí. Entonces, pues la fecha al límite puede ser que, hoy hablo otra vez con el empresario y quedamos de hablarnos y yo creo que, pues, esperan unos días, realmente no sé, hoy voy a preguntar, pues yo lo estoy alargando lo más que puedo. Y, y bueno, pues ahí está la franquicia, está gratis, prestada para, para, para el estado de Morelos y, pues, hay que, me gustaría aprovecharla, me gustaría aprovecharla y más que tenemos de seis a siete jugadores pagados ya por la iniciativa privada, eso es importantísimo, o sea, es una, una buena, digamos. Buen apoyo, una buena base. Exactamente. Es lo que a mí me interesaba, tener una base que a lo mejor ya tienen experiencia, muchos quedan fuera de, de la Federación Mexicana de Fútbol, quedan fuera, de los de Liga de Ascenso quedan fuera. Entonces, de todos estos jugadores, pues, podemos hacer una base importante y ya arropada, pues, también con, con jugadores morelenses, amigo. Y tener una liga, por lo menos aquí en Zacatepec, bueno, en esta liga, que sea competitiva y que de espectáculo para mantener ese atractivo, ¿no? Sí, fíjate que aparte del dar el espectáculo, que enfrentaron Toros Neces, los Chapulinos de Oaxaca, incluso Ramón Ramírez está con un equipo, parece ser que allá por, no sé si en Tijuana, o sea, hay, hay jugadores, parece ser que otro Gutiérrez estaba en otro, están, o sea, todos los, las, las, las equipos que, que he estado checando yo, todos los equipos tienen jugadores y entrenadores de alto nivel. Con que suma, nos decías que hay jugadores importantes participando ya, quisiéramos saber ya también el tema de, el papel que vas a jugar, serás directivo, serás entrenador, serás promotor, vas a ver jugadores y si los vas a vender, ¿cuál va a ser tu función aquí? Oigan, bueno, yo creo que por, por lo mismo que estoy diciendo el, 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 pues el que está trayendo la, la ranquilla que el primero Dios se dé, a mí me gustaría seguir estando en la directiva por el tema de seguir checando a los jugadores morelenses, tratar de, si alguno está haciendo bien las cosas, ¿por qué no llevarlo a un equipo de primera división terminando? Ir, ir, este, ni más, te digo a los morelenses, ir canalizándolos, ir mandando los videos, ir diciéndole a la América, mira aquí, voltea para acá, mira aquí, al Pumas, voltea para Morelos, y me gustaría, aparte de todo esto, mucha gente, mi estimado, dice, no, pero es que hay tantas cosas prioritarias que, 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 que den dinero al fútbol, a ver, espérame, es que aquí no es que estén dando, regalando el dinero al fútbol, es, yo creo que es la, es una de las partes muy importantes en la ciudadanía, de que si haces escuelitas del equipo del Zacatepec en diferentes municipios, a los niños los estás alejando de los vicios, los estás alejando del sedentarismo, o sea, hay que ver un poquito más allá, que digan que el Estado nomás está dando dinero para un equipo de fútbol X, entonces, hay que ver, y todo este tema me gustaría estar aquí en la directiva para manejar exactamente todo eso, hacer escuelas para este equipo de fútbol, para que nos den jugadores de Morelos para este equipo de fútbol, porque, pues, eso de estar trayendo de otros lados, pues, qué fácil es, ¿no?, si el chiste es, si el chiste es que salgan jugadores de aquí, del Estado, esa es, esa es mi idea. Dos preguntas más que me parece son importantes, ¿qué es lo que necesitas en cuanto al estadio, un convenio de 3, 4, 5 años, o lo que dure la administración? Y la otra pregunta es, sabemos que el gobernador es un, fue un jugador profesional de fútbol, muy conocido, reconocido, y que podría tener también amigos, gente que se le pudiera acercar con otro equipo, con otra intención. Entonces, ¿hay competencia? Sí, a mí me, en una entrevista, me dijeron que también les hablaron, porque también en otro equipo, mira, si se trae un otro equipo, qué bueno, o sea, la verdad, pues, sí me gustaría que trajeran, porque ya estoy promedio, porque ya está dando los jugadores a algunos empresarios, a algunos, si se viene el otro equipo, ustedes quedan, buscan a algún que suma, y tiene varios empresarios, o sea, él puede ayudar. Entonces, yo la verdad, este, como dice, por ahí, eso sale para todos, uno, claro, quisiera traer la franquicia, ¿por qué aparte? ¿Por qué esta franquicia no les va a costar? Estamos ahorrando los cinco millones de pesos, o sea, si lo que quieren, lo que queremos en este estado, no malgastar el dinero por todo lo que está pasando, pues, digo, es una parte importante, lo que yo estoy tratando de hacer es, pues, tanto la iniciativa privada, tanto la franquicia, línea de gratis, entonces, ya no haces, ya no compras franquicia, ya no traes a tantos jugadores, o solamente que voy a hacer negocio para también ellos, ¿no? Entonces, pero si viene, y se da por otro lado, qué bueno, o sea, yo no tengo ningún problema, y los iremos a ver con mucho gusto. ¿Y cuántos años necesitas de compromiso? De compromiso yo exactamente con el empresario, es que estos temas, yo creo que son cuando ya hagan la apertura, y decir, oye, si me interesa, vamos a aceptar, ah, ok, entonces ya ahí si le dice a la empresa es que mínimo son tres años, ¿no? O mínimo son tantos años, o mínimo lo que dura la administración del gobierno del estado, o sea, pero esos temas yo creo que ya son los detalles y los puntos que a lo mejor cuando se dé un avance, que espero que así sea, pues, este, ya se puntualiza, ¿no? A lo mejor el gobierno del estado dice, ¿sabes qué? Pero yo quiero que esté, que hay tu apoyo, pero que esté tu administración, o sea, es que yo quiero un año para ver cómo funciona, ah, ok, entonces el tema es el acercamiento, y ya sea una u otra cosa, es lo que más o menos yo creo. Muy bien, pues muchas gracias, creo que has hablado claro, y eso se agradece, has dicho lo que está pasando, lo que se espera, la gran expectativa, y yo creo que toda la afición esperaría que se concretara esta situación. Faltaría también el nombre, hoy en este mundo de derechos reservados, de propiedad y demás, ¿si se podrá llamar Zacatepec? Pues fíjate que yo sé, porque bueno, ahí estuve en su momento, y yo soy un Zacatepec con no sé qué tantos números la última vez, ¿no? Entonces, este, pues, no lo sé realmente con todos los derechos, como bien lo comentas, pero pues se le gustaría para que, para que realmente nos pudiera llevar el nombre de Zacatepec, ¿no? No sé a ustedes qué les gustaría, porque es importante, a lo mejor sí que se vaya a Zacatepec, porque yo para mí es más lógico, no sé cómo lo... No, definitivamente. Hay que recordar que este último equipo era Atlético Zacatepec, el anterior era Zacatepec siglo XXI, y así justamente por el tema de los derechos. Yo creo que ya, como también dices en su momento, tendrá que revisarse, indiscutiblemente tendrá que llevar el nombre de Zacatepec, yo creo que no hay vuelta de hoja, todos los años del equipo, sus campeonatos y su historia, pues no, no pueden ser de otra manera. Pues te agradecemos que nos hayas recibido la llamada, y vamos a estar al pendiente, y en cualquier momento, si lo permites, volvemos a estar en contacto para dar la buena nueva, que esperamos así sea, para la afición cañera, y sobre todo, con tu experiencia de exjugador profesional, pues tú sabes, tú sientes, has vivido, y reconoces que hay mucha gente con talento que merece por lo menos una oportunidad. Es, también lo acabas de decir, nosotros los morelenses, no las vimos duras los que pudimos llegar a primera edición, y yo creo que hay un empujoncito, a lo mejor, para muchos de los que juegan, y juegan muy bien aquí, hay mucho talento, a lo mejor pudieran llegar también a primera edición, y que muy lejos más. Muchas gracias por esta llamada, y espero no tener noticias buenas pronto, y si viene por otro lado, también, que bueno, y que primero esté a fútbol aquí en el estado. Correcto, gracias, buenos días. Gracias, a ti, mi asumado, gracias.